¡Suscríbete al canal! 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 Básicamente, o sea... A ver, pasó... Pasó una movida... Interna Vale Que básicamente se lió pardísima Y cuando se solucionó el tema A mí me llamaron de hipócrita Me llamaron de todo Cuando yo era el único que No dijo en ningún momento De pirarse Yo dije Me traje de gente, yo me quedo Y me trataron de que si hipócrita Que si no sé Con los fundadores Que va Pero si... O bueno Espérate ¿Los fundadores te refieres al problema? A ver Hubo un admin a Bush Vale Y nosotros pedimos en plan Oye, mira Que pida perdón y tal El tío ya no es admin Ya no... Ya no ejerce Básicamente Nos pidió perdón personalmente Y nos respetó La decisión No tuvo en cuenta Nada de lo que dijimos En ese momento Porque Sabía perfectamente Que estábamos Enfadadísimos Quien me dijo hipócrita Y todo esto Fueron los usuarios Claro La cosa es Que se... Se están poniendo las pilas Pero ahora Lo que falta es gente Les estamos Dando una oportunidad Porque se están poniendo las pilas Realmente Pero claro ¿En qué sentido? Perdón ¿Nos vemos? Que la vida La tengas al máximo No es nada Realmente ¿Tú tuviste algún PvP? Porque los PvP que yo he llegado a ver Literalmente Se solucionaban De pocos disparos ¿Tú tuviste algún PvP que yo he llegado a ver? ¿Tú tuviste algún PvP que yo he llegado a ver? ¿Tú tuviste algún PvP que yo he llegado a ver? Con la galleta, obviamente, aguantabas más, pero tampoco te creas que aguantabas mucho más, ¿eh? No sé, Estelian. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahi... Entro por la derecha. ¿Dónde coño han tirado? ¿Dónde coño han tirado? Estamos sufriendo una cantidad de poder. Parece que uno de nuestros transformers ha sido destruido. El facility va a ir usando el poder de generación de emergencia hasta que el transformers esté preparado. ¿Por dónde? ¡Teniente! Yo es que llevo jugando ya un trecho largo, tío. A ver, estudia. No se ponga en medio. A ver, estudia. No se ponga en medio. No se ponga en medio. No se ponga en medio. Un placer, no se ponga en medio. Ay, Dios Es que todos parecen lo mismo Lo siento La mujer está aquí Comi Tash Porque si Tash no te escucho Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias.